Diversas son las actividades que se realizan en el mes de octubre, aniversario de la comuna de Angol. Una de ellas es el lanzamiento de fuegos artificiales. Referente a esto, conversamos con el mayor de carabineros, Juan González. La observación es el lugar donde se ejecutaría la acción, lo que se va a evaluar, porque al contrario, si se diese otra posibilidad, otra alternativa del lugar, no habría ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente en el momento, pero sí hay que evaluarlo con elementos técnicos para ayudar a una autorización respectiva. ¿Cuáles son los elementos principales que se tienen para evaluar esta medida? ¿Cuál es la seguridad? El lugar, el espacio, edificación, la carga, obviamente, porque hay que entender que los fuegos artificiales son explosivos. Por ende, uno como persona puede... Es decir, el explosivo realmente tal no es manipulable o no sufre modificación, sino hay las personas que lo utilizan. Entonces, mientras haya personas que lo utilizan, pueden ser totalmente peligrosos. Y mi función principal es el rol preventivo. Entonces, el martes va a una reunión de trabajo y se va a evaluar la autorización para esa actividad en ese lugar, no que se puede salir en otro lugar. Para esta actividad se tomarán todas las medidas de seguridad que correspondan para resguardar la seguridad de las personas y de la propiedad privada.